Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este jueves 25 de noviembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la parte alta de la delegación del Pitillel, específicamente acá en la colonia Lomas del Coapinole, este sitio en donde se encuentra ubicada la escuela primaria Miguel Hidalgo, sobre la calle Alemania, acá en la colonia ya mencionada. Como lo tiene usted en pantalla, pues hay una pequeña manifestación por parte de los padres de familia de esta institución educativa, debido a que no tienen el personal docente suficiente. Platicando con los directores, platicando también con los padres de familia de este lugar, pues la realidad es que tienen una carencia importante de gente que dé clases, que imparta las clases, sobre todo en un grupo de tercer grado. Pero lo importante de aquí a señalar es que no es la única escuela en Vallarta que tiene esta problemática. Platicamos con el director de la escuela primaria Coutemoc, ubicada allá en la San Esteban, y nos dice que a él le hacen falta dos docentes, no solamente uno, uno de segundo grado y otro de sexto. Esta problemática que pues no se resuelve por la falta de maestros, nos dicen los directores que les mandan maestros provisionales, duran una semana, apenas comienzan a adaptarse al grupo y resulta que les hablan para decirles que ya pues se tienen su base en otro plantel educativo y termina yéndose a los pocos días. A esta escuela, a la escuela primaria Miguel Hidalgo, le habían mandado un maestro para el grupo de tercero que lo requería, una maestra, una maestra que duró apenas una semana y ya le hablaron para que se vaya a otro lugar. Aquí están algunas de las cartulinas, dice, los niños y padres de familia exigimos un profesor de planta para el grupo tercero A. La otra dice, pedimos apoyo y solución a nuestro problema, ya basta, queremos maestro. Y aquí abajo dice, exigimos maestros para nuestros hijos de tercero A, basta ya de que falten tanto por el bien de la educación de los alumnos. Vamos a esperar, se supone que ya viene el encargado de la zona, se supone que ya viene la persona que podría medianamente fijar un posicionamiento y que sería el encargado, el enlace directo con la delegación regional de servicios educativos. Así que vamos a esperar por acá algunos minutos para ver si nos regalan una entrevista porque pues no hay maestros y eso repercute terriblemente en la educación de los niños. Aquí en la escuela primaria Miguel Hidalgo falta un maestro de tercer grado, pero no es el único plantel, hay otras en donde faltan dos o tres maestros y pues eso, insistimos, eso afecta directamente al aprovechamiento académico de los niños. Ahora que ya se regresó a las clases presenciales, el aprovechamiento académico fue muy malo durante toda la etapa de clases virtuales y ahora que ya se regresó a las clases presenciales al 100%, pues sin maestro, sin maestra, la verdad es que se le va a batallar muchísimo. Ya estamos en el mes de noviembre casi entrando a diciembre, es decir, ya agosto, septiembre, octubre y noviembre, cuatro meses sin maestros o sin algún maestro de planta, con maestros provisionales que duran una semana, tal vez una semana y media, pues no, no sirve esta situación y ojalá que las autoridades educativas puedan resolverlo de la manera más rápida posible y puedan resolverlo además para el bien de los menores, de los niños y las niñas. Vamos a dejar hasta aquí la transmisión agradeciéndole su apoyo, agradeciéndole que estén con nosotros y en cuanto llegue la persona, que es el enlace entre los directores de esta región y la Delegación Regional de Servicios Educativos, la DERSE, vamos a volver a conectar para que se fije un posicionamiento y se pueda de alguna manera ver si hay o no manera de resolverlo de manera inmediata. Tenga por favor un excelente mañana y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un ratito con más información. Gracias por ver el video.